Casa de venta Esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes, construida en el año 2000 Tiene el garaje propio cerrado Tiene aquí dos habitaciones Esta es la primera habitación Y esta es la segunda habitación Tiene ventiladores Aquí está la cocina comedora en Coba Esta es la cocina comedora en Coba Se da para el patio Esta casa está bien muy barata, también 235 mil alcalde Este es el patio La parte de atrás El patio tiene medio acre de tierra Es la habitación que tiene esta casa Que tiene medio acre de tierra Esta es la cocina comedora Esta es una casa muy barata Esta es la pieza principal La alcoba principal Necesitan ponerle pisito de cerámica Este es medio acre de tierra Tiene medio acre O sea que tiene 20 mil pies cuadrados Hasta los árboles de tierra Hasta el bosque Hasta los árboles de allá Tiene agua propia Esta es la pieza principal El baño principal Tiene los ventiladores Esta es la pieza principal El closet Aquí está el baño El closet El baño Aquí tenemos el closet Esta casa está un tiempo que estoy incluyendo a después Es una casa muy barata Hay que meter los mismos arreglitos, esta casa está viviendo un baño, por eso hay que correr, este es el baño, el baño auxiliar, esta es la segunda pieza, un closet, un ventilador, este otro closet de ropa, esta es la tercera pieza, un closet con su ventilador, esta casa está bien muy barata, $125.000 dólares, una casa que ahorita no la siempre vendemos, es $190.000 dólares, una cosita, y aquí tenemos la laundry, lavadora y secadora, y aquí está el garaje para dos carros, tiene garaje para dos carros, tiene motor eléctrico, tiene sus ventiladores, la luz, tiene un lugarito que se van a filtrar, que le tienen dirección para el garaje, tiene un tratado del agua, un tratado del agua, una paredita para trabajar, el lavador del lavador, el lavador, el lavador, la cocina, tiene una casa muy linda, un tratado del lavador, tenemos que tener una parte afuera de la casa, un barrio muy especial, una parte de la casa, de todas las casas Vamos con dos tortas, con dos cerraderas, que es el otro medio de la arte helado y le da pa' un arte y otro medio de la cabeza de otra calle y le da aquí me ha ido casi que una especie de finca. Esta casa no dura más de una semana, o sea que me llame de entre 30 años, oiga que la cabeza de estos distintos se la vamos a contar. Esta casa no dura. Y que en esta semana no haces ningún negocio porque no está acá, y le llame de entre 30 años. Hay de la pared. La casa es un maravilloso. Un 45, un 26 años. Una casa remate del banco, una casa muy bonita, muy elegante, muy grande. Una casa superespecial, para reparar, para ver. Yamos. La diapositiva para esta casa. Financiada por un banco que tiene de hecho brillante, y no lo sé. Esta casa tiene de hecho brillante. La diapositiva es un banco que tiene de hecho brillante. La diapositiva es un banco que tiene de hecho brillante. Me gustaría que la cuenta de este año, no McGl buyer qué, porque ha terminado. La diapositiva. Un banco que tiene de hecho brillante, 25, 20, 25, 20, 21, una casa para refrigerar, unos cuáles que se Usa. Trabajar a 2060. La imagen�니다 es un banco que tiene de hecho valeroooo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!